Mantener el cuerpo en una postura correcta en todas las actividades del día a día ayuda a evitar lesiones y dolores de espalda. Estas recomendaciones son válidas para todas las edades. Para llegar a un lugar alto, utiliza un taburete o una silla estable y evita ponerte de puntillas. Tanto si se está de pie como sentado, hay que situarse de cara al objeto o a la persona con el que se interactúa para evitar rotaciones. Para trasladar objetos, hay que empujar aprovechando la fuerza del propio peso del cuerpo con los pies separados uno delante del otro. La manera correcta para sentarse en un sofá o silla es con los pies tocando el suelo, las rodillas en ángulo de 90 grados y la espalda tocando el respaldo del asiento. Cuando trabajamos delante del ordenador, hay que colocar la pantalla a unos dos palmos de la cara y a la altura de los ojos. Debemos colocar el teclado de manera que los hombros estén relajados y los brazos colocados en forma de cuatro. Para levantarse lo podemos hacer doblando las rodillas, las dos a la vez o doblando una rodilla con la otra apoyada en el suelo o basculando una pierna apoyándose con una mano en un lugar seguro. Las posiciones correctas en el suelo son de rodillas, en cuclillas y con la postura del indio. Apoyarse en una pared ayuda a mantener más tiempo la postura. Para levantarse del suelo hay que ponerse a cuatro patas y levantarse con la ayuda de codos y rodillas. La posición correcta cuando dormimos es de lado o boca arriba y se ha de evitar dormir boca abajo. Para tener una buena posición se recomienda utilizar una almohada adecuada para el cuello. Para mantener la espalda recta cuando estamos boca arriba hay que colocar una almohada debajo de las rodillas. Para salir de la cama hay que ponerse de lado y al mismo tiempo que se bajan las piernas incorporar el tronco con la ayuda del brazo hasta quedar sentado en la cama. Si tenemos que levantar de la cama a una persona con dificultades de movilidad hay que traer el peso cerca del cuerpo para controlarlo mejor. Antes de coger a una persona con dificultades de movilidad hay que estabilizar la silla de ruedas, si es posible con los frenos y asegurar bien el reposapiés para evitar golpes o accidentes. A la hora de mover a una persona hay que llevar el peso cerca de nuestro cuerpo para conseguir un buen equilibrio y controlarla mejor. El peso que puede coger cada persona varía según la edad, la constitución y el estado físico. Para más información consulte a enfermera virtual.